hola hola a todos y bienvenidos un día más al canal y hoy te voy a enseñar distintos peinados utilizando pollina o copete si tienes una pollina estas ideas te pueden servir muchísimo para recrear diferentes estilos y si no la tienes y te quieres hacer una estas ideas te ayudará muchísimo para que te inspires y te hagas una idea de más o menos como deberías utilizarlo quédate hasta el final del vídeo espero mucho que lo disfrutes hoy te voy a enseñar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si te gustó el video te invito a que me regales un like, a que compartas este video con tus amigos y a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y así no te perderás ninguno de los videos nuevos. Muchísimas bendiciones para todos.